¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy tenemos un episodio buenísimo porque está actualizado con los nuevos equipos que acaban de presentar. Es una guía completa de todas las alternativas de Mac que podés comprar en 2025. Una guía súper rápida que va a analizar todas las opciones que hay, tanto en portátiles como escritorio. Por lo tanto, sin más, comencemos. Y esta guía comienza con los portátiles. Actualmente tenemos dos líneas, los MacBook Air y los MacBook Pro. En ambos casos tenemos dos talles en 13 y 15 pulgadas y en 14 y 16 pulgadas. Toda la serie se encuentra actualizada a procesadores M4, siendo los MacBook Air con alternativas de M4 estándar y los MacBook Pro pudiendo llegar hasta M4 Max. Terrible bestia, ¿verdad? Así que vamos a analizar qué tan interesante es la compra, siempre y cuando teniendo en cuenta que el tamaño te va a definir dos variables. Una sí el peso, la segunda la cantidad de pantalla y también la relación de la batería al igual que el consumo promedio. Por lo tanto, en esas variables vamos a tomar siempre los entrada de línea. Y si vos comparás el MacBook Air en relación a la serie Pro, tenés que tener en cuenta que la serie Pro también empieza con el M4. Así que te voy a mostrar esta comparativa en la que he decidido comparar el MacBook Air nuevo, nuevito, recién, el MacBook Air de 13 pulgadas con M4, el más chico que hay de MacBook Pro con M4, que es el de 14, y un MacBook Pro M4 Pro para que tengas parámetros. Entonces, pensá que 1.199 euros cuesta el de entrada, tomando como referencia la tienda Lestor de España, y 1.929 el de 14 pulgadas con M4. A ver, es un MacBook Pro, por lo tanto, primero tiene una estructura diferente, trae más puertos, incluye lectora de CD, incluye la capacidad de tener un cooler, es decir, un fan que va a circular aire, por lo tanto, nunca vas a tener un throttling térmico. Es decir, que tu potencia se va a mantener a lo largo del tiempo porque puede disipar el calor. Tiene mejor panel y algunas características superadoras en relación al modelo de entrada, el MacBook Air de el MacBook Pro, a pesar de que el MacBook Pro y el MacBook Air tienen el mismo procesador de entrada, el M4. Ahora bien, el MacBook Air M4 tiene un punto que me resulta negativo. El valor de entrada, es decir, el más barato, tiene 256 GB de almacenamiento. Por lo tanto, el MacBook Pro entra en 512. Si vas a comparar para elegir el precio, tenés que poner el MacBook Air con 512, que ya hay una diferencia. Dicho esto, a mí me parece una barbaridad que hoy en día tengamos 256 GB de almacenamiento en un ordenador. Me parece absolutamente pobre. Estamos al límite inferior en memoria RAM. 16 GB es lo mínimo. Apple venía muy atrasado con los 8 GB. Pero, si vos los comparás, todos comienzan en lo mismo y tienen los procesadores M4, todos soportando Apple Intelligence y con variaciones que llegan hasta el M4 Max en la versión Pro del M4. Entonces, ahí sí cambia un montón la cantidad de núcleos, llegando a hasta 16, 40 de GPU y 128 GB de RAM de almacenamiento máximo y 8 TB, que es una locura. Con lo caro que es el almacenamiento de Apple, lo único que deberías tener en almacenamiento local es el sistema operativo y el software. Todo lo demás tendrías que buscar almacenamiento externo por una cuestión de ahorro de dinero, definitivamente. Volviendo en este punto, en materia de los MacBook Air, que recién presentaron, como te decía, dos versiones en 13 y 15 pulgadas, comenzando en 1199 y 1499 euros, y con características de 10 y 8 núcleos, 10 y 10 en las características superadoras, 16 GB de RAM y llevando a 24 GB de RAM. Pensá que el de entrada, el más barato, tiene 256 GB, por lo tanto, el que tendrías que comparar es el de 1449, como te decía. En este punto, a mí me parece que 512 GB es el mínimo, mínimo total que podés utilizar. En materia de portabilidad, el MacBook Air es una alternativa increíble, es un producto super liviano que va muy bien, y todas las demás características en relación a cámara para lo que es videollamadas, y todos son similares. En materia de puertos y capacidad de procesamiento, evidentemente la serie profesional es la que te conviene si buscas eso, pero ten en cuenta las comparativas. Y ahora pasamos a los ordenadores de mesa, que tenemos cuatro alternativas. Tenemos iMac, todos o casi todos con procesadores M4, viste como es Apple. Entonces tenemos iMac con procesador M4, Mac Mini con dos versiones, M4 y M4 Pro, es el equipo que yo utilizo y estoy super feliz. Es una bestia. Todo el tiempo había considerado comprarme un Mac Studio, actualizado también ahora en este momento, y con dos versiones M4 Max, e hicieron un juego que es brutal desde el punto de vista de la capacidad de procesamiento, que es el M3 Ultra, para que luego cuando presenten el Mac Pro, que es la última alternativa, no haya un conflicto en el que ambos iban a tener un procesador super poderoso, que es el M4 Ultra. Por lo tanto, estuvimos muy cerca, pero Apple decidió no migrar toda su familia a ese tipo de procesamiento. Y vamos a comenzar por el más chico, y el producto insignia de Apple, el iMac. En mi opinión, mirá qué belleza, el iMac es hermoso, es un producto increíble, y sí, tenés un mínimo margen de decisión, más allá de los colores, en materia de las características, comenzando en 1519, y no podés seleccionar talle de pantalla, todas vienen igual. Sin embargo, sí podés seleccionar capacidad de procesamiento, en el que podés seleccionar el punto de entrada, con 8 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU, ese es el que cuesta 1519, apenas 256 GB de almacenamiento, y al menos 16 GB de RAM, que me parece lo mínimo indispensable. Yo creo que un punto a comprar, es el que le sigue, con 10 y 10 núcleos, que ya es bastante interesante, y yo pienso que un producto interesante para comprar, tendría que tener al menos 512 GB de RAM. La versión que tiene 10 y 10 núcleos, con 512 GB de RAM, ya cuesta 2.019 euros. Así que fíjate las combinaciones, y definitivamente estate atento, porque hay promociones constantes. Es un producto genial, es súper icónico, sin embargo, en mi opinión, la mejor compra posible hoy, es el Mac Mini. Que bueno, lo digo con toda honestidad, porque es el que yo me compré. En mi caso, compré de más. Debo reconocer que la serie M4 es sorprendente, por eso, a partir del M4 Pro, en mi caso, con una expansión de núcleos, va súper bien. Por lo tanto, podés seleccionar entre dos opciones, el M4 estándar, o la serie M4 Pro. El M4 estándar, con 10 y 10 núcleos, memoria unificada, 256 GB de almacenamiento, a mí me parece que es una gran unidad, me parece pobre el almacenamiento, cuesta 719 euros, y por 969 ya te lo compras, con más espacio para poder tener lo único que necesitas, que es sistema operativo y aplicaciones. En mi caso, yo opté por esta opción, que es el M4 Pro. Arranca en 12 núcleos de CPU, 16 de GPU, 24 GB de memoria unificada, y 512 GB de almacenamiento. Sin embargo, cuando vos le das la opción de seleccionar, le podés ir agregando algunas cosas. Yo opté por algunas ampliaciones, y ten en cuenta que estas son decisiones que son muy importantes, porque no podés expandir en el futuro. El almacenamiento sí lo podés expandir, como lo hemos mostrado en muchos ejemplos. Entonces tenemos 24, 48 y 64 GB de expansión. Acá hay un punto de conflicto que tenés que comparar el Mac Mini con el Mac Studio. Así que pasemos a lo más interesante que hay en sobremesa, sin pasar al Mac Pro, que es ya una decisión de palabras mayores. Así que comparemos el Mac Mini en sus versiones con el Mac Studio. Y aquí tenemos esa comparativa. Tenemos el Mac Mini comenzando en la versión estándar, porque tenés que seleccionar si vas a querer M4 o M4 Pro en 719. El Mac Studio también tiene dos alternativas, en M4 Max, que es una verdadera bestia, y el M3 Ultra, que es el que conocemos y es realmente increíble. Este está potenciando algunos MacBooks que están disponibles, y ya conocemos las métricas, son sorprendentes. Tal vez en un punto demasiado exageradas. Todos con soporte de Apple Intelligence. Y cuando comparamos 14 núcleos de CPU, 20 núcleos de GPU, en el caso del Mac Studio, 32 núcleos y 80. Todos con un máximo de memoria RAM, que es sorprendente y que supera las expectativas. Pero los saltos de dinero tienen que justificar en relación de que ya hemos cubierto y superado un punto de potencia, que ya se vuelven demasiado poderosos para la mayoría de los usos frecuentes. Así que, estate atento, evalúa si todo esto es algo que merece la pena. Yo te voy a decir la verdad, en mi experiencia el M4 estándar ya va súper bien para la mayoría de las opciones. Así que, espero que esta guía te haya servido. Y si fue así, bueno, no te olvides de darnos un like, suscribirte y saber que tenemos una comunidad, La Manzana Mordida Plus. Tenemos regalos increíbles. Escuchame, estamos dando un iPhone 16C, el último iPhone que salió. Así que, no te lo podés perder. Además, tenemos cursos, un grupo de Telegram para todas tus consultas y un podcast exclusivo. Solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. ¡Gracias!